Don Julio Guauñá es el protagonista de esta nueva historia de familias rurales. Su lugar de residencia se encuentra en el municipio de Puracé, departamento del Cauca, a donde se llega luego de un poco más de dos horas de recorrido desde Popayán, por un camino de paisajes montañosos y verdes. La muerte a manos de la guerrilla de uno de sus tres hijos hizo que Don Julio dedicara su vida a construir el Banco de Semillas Orgánicas, del cual es coordinador y del que se benefician 18 familias que además trabajan en una huerta comunitaria, donde cultivan estos productos para la venta y su autoconsumo. Lastimosamente y desgraciadamente, digamos, con una excursión de la guerrilla que hubo aquí en Puracé, pues él fue el único víctima. Sin ser él soldado ni nada de eso, un estudiante de la Universidad del Cauca, como era un día de fiesta, pues estaba aquí y una bala perdida lo cogió y de una murió. Tengo ahora una segunda compañera, la cual me ayuda en este trabajo, sea aquí, sino en las parcelas donde trabajo. Pues ella también es netamente entregada a la agricultura. Tenemos una huerta comunitaria y cada uno siembra en su parcela también, para poder tener bastante producto y así salir a los mercados. O sea, para la mantención de la casa y que nos sobre para vender. Don Julio quiere que sus saberes sean compartidos por las personas de su comunidad. Por eso, la presencia del ICBF es muy valiosa para él, ya que podrá enseñar y entregar sus conocimientos a otras familias rurales. Trabajamos con las escuelas, trabajamos con el colegio, en las huertas caseras, en las huertas escolares. Y todo eso ya está al aprendizaje del cultivo orgánico, para poder dejar el químico y buscar una buena salud. Por ejemplo, nosotros queremos que dentro de unos cinco años, los custodios no seamos 18, sino que ojalá toda la comunidad de Pura César sea custodia de semillas. Esa es la idea. Actualmente, el ICBF, a través del operador ONG La Red, atienda a 590 familias en el departamento del Cauca. Estamos haciendo un trabajo de fortalecimiento organizacional, fortalecimiento familiar, a través de una serie de técnicos profesionales que están en campo, trabajando con las comunidades, con las gentes, con las familias, identificando inicialmente todas sus debilidades y fortalezas, por supuesto, para el trabajo familiar, y a través de un proceso de escuela de formación en familia, y de liderazgo comunitario, que se pretende fortalecer esas dinámicas, tanto familiares como comunitarias. Continuamos con nuestro recorrido. Llegamos a la vivienda de la familia Peña Fiel, ubicada en la vereda Campo Alegre, del municipio de Timbío. Un lugar incrustado entre las montañas, al que solo se pueden llegar caminando o a caballo. Allí vive esta familia, que ha sido víctima del desplazamiento en dos ocasiones, tal como lo cuenta María Elvia Peña Fiel, una ama de casa con un corazón tan grande como el amor por su familia y las ganas de salir adelante junto a ellos. Vivo con mi familia, que se compone de mi esposo y mis cinco hijos, porque son cuatro grandes y una pequeña. Nosotros somos desplazados doble vez, pero nunca informamos, porque yo creo que uno no hay que enseñarse que a todos le ayuden. Hay que trabajar, salir por sus propios medios. Criar una familia es duro en las circunstancias, pero la vida le enseña mucho a uno. ¿Cómo? Pues educando a sus hijos, tratando de que sean correctos, de que aprendan buenos modales, de que las reglas que hay en la casa hay que cumplirlas. Todo, todo eso. Para ellos, la crianza de pollos y el cultivo de algunas frutas y verduras son el sustento que los ha mantenido unidos y, como dice doña María Elvia, fortalecen más sus vínculos. Mi negocio en los pollos, criados con maíz. Hace mucho tiempo yo metí pollos y dije, bueno, aunque sea para comer, porque uno acá en este hueco piensa que uno no los va a vender. Y es mentira. Lo que es de buena calidad se vende solito. No necesita que vivamos en el centro ni nada, sino que las cosas se van dando. Y ahora, pues, apenas salen, ahí mismo se los llevan. Y de eso vivo yo. Y también sé coser, sé aplicar inyecciones, bueno, sé muchas cosas, sé tejer, porque me considero una mujer muy echada para adelante. Trabajo en el medio que me toque. Para esta familia, estar vinculada al programa de familias rurales es una oportunidad para aprender cosas nuevas que les ayudan para mejorar el futuro de quienes son las personas más especiales para ellos en este momento, sus nietas. Con el proyecto que trae la red y bienestar familiar me parece muy bueno, porque nos ha dado charla donde hemos aprendido un poco que debemos sembrar la huerta casera, debemos cuidar los nacederos, debemos trabajar en nuestra finca, tratando de salir adelante, mejorando todo, el medio ambiente. Sí, eso me parece cosas muy lógicas y bonitas para nuestra familia. Yusiette Truque es la gente educativa que trabaja con la familia Peña Fiel. Para ella, esta experiencia es el fiel reflejo de lo que significa la unión familiar, ya que a pesar de todos los retos que han pasado, siempre han estado unidos y han construido sus proyectos de vida. La unión familiar ha sido el vínculo de afectividad que los ha llevado a prosperar, que los ha llevado a construir un proyecto de vida donde cada uno de los miembros de su familia ha puesto un grano de arena para ir prosperando, ir saliendo de la situación que de pronto por la vida se les ha presentado dificultades y que gracias a eso, hoy en día pueden tener una historia de vida que contar y que todavía falta mucho por construir. En este proceso con ONG, la red y ICBF, con el proyecto Comunidades Rurales, vamos a lograr que esta familia se fortalezca aún más, que a través de nuestro proceso de formación fortalezcan cada una de esas cosas que ya vienen haciendo, pero que sean ellos los encargados de que este proceso surja, porque así como le han puesto el empeño a cada una de sus actividades a sí mismo. Si en este proyecto surge o le apuestan de la misma manera, vamos a lograr muchas cosas buenas. En nuestra próxima y última entrega llegaremos a la vereda El Potrerito, donde conoceremos la historia de María del Socorro, quien es la profesora de la única escuelita de la vereda y tiene la gran misión de atraer a los niños y niñas para que no dejen de asistir al colegio. ¡Gracias! Gracias por ver el video.